Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Esto es un vídeo bastante improvisado. Esto, este lugar en el que estoy, es el monasterio de Ucles, en provincia de Cuenca. Hemos estado unos cuantos días aquí, en un campamento con niños y jóvenes de altas capacidades y, básicamente, hemos estado haciendo actividades y talleres en relación a biología y geología para montar nuestro propio Museo de Ciencias Naturales. Una imagen del que da Austro del monasterio. La verdad es que el lugar es una pasada. El lugar es una maravilla. Y ahora os voy a enseñar el museito que han estado creando estos chavales. Bueno, aquí tenemos los rastros y huellas. Han hecho unas actividades de reconocimiento de huellas de animales. Y aquí están sus rastros, sus huellas. Estos son los volcanes que han hecho, que también los haremos erupcionar con vinagre y bicarbonato. Aquí tenemos todas las rocas, minerales y algún fósil que han estado clasificando. Muchos son de las colecciones del monasterio. Otros se han recogido en el campo. Fósiles. Minerales. Rocas metamórficas. Rocas ígneas. Y rocas sedimentarias. Llegamos a la flora. Y aquí tenemos un montón de pliegues de plantas que se recogieron durante la salida del campo. La excursión que se hizo el domingo. Y aquí tenemos la clasificación y los pliegos de este herbario. La fauna ibérica está representada por unos dioramas super graciosos hechos con pompones. La adorabilidad hecha pompón. Y ojo, que aquí tienes información, ¿eh? Diorama diurno. Con una cascada y de animales tenemos un lince, unos pollos, un oso, un conejo. Me conocéis al lince, ¿verdad? Tenemos más flora aquí. Parte de las muestras recogidas. Con la bolsa de recogida para que se vea cómo se ha hecho. Y las hojas de identificación. Y también tenemos hojas de identificación de la fauna. Por ejemplo, viene una culebrilla y está aquí dibujada la culebrilla. Un bodegón y todo, muy bien. Con sus lápices y su estuche. ¿O es que alguien se lo ha dejado aquí? Aquí tenemos un sistema solar chulísimo. El cinturón de asteroides. Fijaos, es papel arrugado. La nube de Oort. Y el mapa celeste con las constelaciones. El cinturón de asteroides. ¡Fijaos! 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 Vamos a explicar, vamos a explicar todo lo que hemos hecho, ¿ok? Un grupo que ha dicho cosas Vale, y así nos vamos disparando el vídeo. Entonces, vamos a empezar por los mayores para que nos expliquen aquello. Vamos a mirar con los mayores que nos van a explicar. Damos la vuelta y respiramos. Bueno, esto ha sido un poco lo que estamos haciendo. Aquí tenemos un poco de mucha sala. Y yo voy a acabar de montar el vídeo en el que muestran todo lo que han encontrado y todo lo que han hecho. Y ya está. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por verme. Recordad darle un like, suscribiros, dejar comentarios y todas esas cosas. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.